Si es una preocupación del gobierno actual el impulso a la ganadería, sí lo es. Nosotros invertimos 200 millones de pesos anuales en el apoyo a este rubro. La producción de Puebla es de cuánto? 400 millones de litros. De leche anual, ¿verdad? Y estamos entre los 10 estados de más producción del país.